Y llegamos a una de las facetas que Masvidal tuvo oculta por mucho tiempo, la de empresario. Jorge Masvidal se convirtió en el primer latino en encabezar la portada del videojuego UFC 4 para el año 2020. Masvidal lanzó su marca de mezcal en enero del 2020 durante la conferencia de prensa del UFC 246. Para quien no conoce, el mezcal es un licor mexicano similar al tequila. Masvidal llamó a su marca El Recuerdo. En agosto del 2019, Jorge abrió un canal de YouTube que en 5 meses ya tenía más de 500.000 suscriptores. Es básicamente un blog de su vida como peleador y figura pública. Abajo en la descripción les dejo el enlace a su canal. En ese canal también encontrarán enlaces a sus otras redes sociales. Jorge Masvidal lanzó su propia organización de Bernoko, Game Brand Fighting Championship. En sociedad con Emanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anual AA, el reggaetonero puertorriqueño. El evento debut fue en Miami el 25 de junio del 2021. La diferencia con otras organizaciones de boxeo Anudillo Limpio es que esta es de MMA Anudillo Limpio. El arranque fue muy exitoso. Hasta aquí el video. Si te gustó, suscríbete y nos vemos pronto en el próximo.